Siete aguinaldos son los contemplados por la Policía Nacional para entregar a la comunidad en la región del Magdalena Medio con los que buscan garantizar la seguridad ciudadana en estas fechas, esto en el marco del Plan Navidad Próspera y Segura. Es importante referir sobre todo a los padres y adultos la responsabilidad con nuestros menores, invitar al no uso de la pólvora, recordar también que está contemplada dentro de la norma unas sanciones a quien incumpla esta normatividad. En este plan para una Navidad Segura también se tiene previsto que la comunidad pueda vivir unas vacaciones en familia y con seguridad, por eso invita a la comunidad a tener en cuenta las líneas de emergencia para informar cualquier eventualidad. Contamos con la seguridad vial en cabeza de nuestra seccional de tránsito y transporte a través de sus diferentes cuadrantes viales por las diferentes arterias del Magdalena Medio realizando acompañamiento, socialización y evitando principalmente la accidentalidad. La Policía Nacional hace el llamado para que los habitantes tengan en cuenta en estas fechas las compras cibernéticas en este espacio brindan la seguridad con el fin de que se eviten aglomeraciones en establecimientos comerciales y se propague el COVID-19 en la ciudad.